Buenos días, soy Fernando Santas, CEO de Asesores de Navarra, y quería hacer un vídeo para contarles lo siguiente. Si mi abuelo viviera, yo le contaría lo que ahora a ustedes. Si mi padre viviera, también le contaría lo que ahora a ustedes. Pero tristemente ni mi padre ni mi abuelo viven, y ustedes y yo malamente sobrevivimos, con lo cual les cuento. Pero preste la atención porque no es ningún cuento. El tema va de las subvenciones públicas a los partidos políticos. Bien está que el Estado, las comunidades autónomas y las administraciones locales, los ayuntamientos, subvencionan a todo tipo de entidades culturales, recreativas, deportivas, ONGs, entidades sin ánimo de lucro. Pero eso es una cosa, en lo cual hay unos ingresos que tienen un destino social y nadie se lucra. Y otra cosa es el tema de la financiación pública de los impuestos de todos los ciudadanos a los partidos políticos. Entonces, por si ustedes no lo saben, yo les voy a contar las subvenciones de este año 2023, publicadas en BOE, publicadas en cada boletín oficial de comunidad autónoma, con respecto, por ejemplo, a estas últimas elecciones que estamos viviendo en 2023. Entonces, para las elecciones nacionales, recientemente celebradas el 23 de julio de 2023, la subvención que el Estado otorga a los partidos políticos por cada diputado obtenido, con cargo a los presupuestos generales del Estado y, por ejemplo, con cargo a los impuestos de todos los españoles, es de 21.167,64 euros por diputado. ¿Por qué sí? Entonces, podemos hacer algún ejemplo. 21.167,64 por 137 diputados del Partido Popular, 2.899,967 euros, por ejemplo. Sin ir más lejos, 7 diputados, Euskal Herria-Bildu, 21.167,64 por 7 diputados, 148.173,48 euros. Y así sucesivamente hasta los 300. 350 diputados por 21.167,64 euros. 7.408.674 euros de los impuestos de los ciudadanos se han pagado por diputado obtenido en las elecciones del 23 de julio. Segundo apartado, por cada voto emitido al Congreso por cada voto a un partido, 0,81 euros. Aproximadamente, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, 8 millones de votos. 8 millones de votos por 0,81 euros, 6.480.000 euros de subvención más por voto. Esto, APP y PSOE aproximadamente. Por ejemplo, igualmente, igual que decíamos antes con Euskal Herria-Bildu, creo que han sido unos 330.000 votos. 330.000 votos por 0,81 euros, 267.300 euros. Entonces, así es como funciona el sistema. 21.167,64 euros por diputado y 0,81 euros por voto. Esto en las elecciones del 23 de julio al Congreso. Pero no termina ahí. El sistema hidráulico está montado de manera completa y redonda. Para las elecciones que se celebraron el 28 de mayo autonómicas, ahí, como tenemos 17 países, pues cada uno determina la subvención que también la comunidad autónoma otorga por diputado. Así como para el Congreso eran estos 21.167, para las comunidades autónomas oscila entre una horquilla de 13.000 euros por diputado hasta 30.000 euros por diputado, siendo aproximadamente la media, pues unos 19.000 euros por diputado. En Navarra mismo, por ejemplo, pues a esa media de 20.000 euros por diputado, el partido que más diputados ha sacado ha sido Unión del Pueblo Navarro, que han sido 15 diputados de los 50, pues 15 diputados por 20.000 euros, 300.000 euros de subvención, igualmente el PSN 11, etc. Y igualmente también, igual que están los 0.81 euros por voto en el Congreso, en cada comunidad autónoma, también, además de por diputado autonómico de subvención, dinero por voto, siendo, curiosamente, según mis datos, Navarra la comunidad autónoma que más paga por voto a los partidos políticos. Que si para el Congreso eso eran 0.81 euros, en Navarra por voto, para los partidos políticos, ha sido de 1,13 euros por voto. ¿Termina ahí? No. ¿Qué quedan? Las elecciones a ayuntamientos y alcalde. ¿Cuántos tenemos en España? Miles. Bueno, pues también regulado por ley, se concede una subvención de 270,90 euros por cada concejal electo. Por cada concejal, para el partido político correspondiente, 270,90 euros. Por ejemplo, estamos en Tubila, creo que UPN, que ha sacado mayoría de absoluta aquí, han sido 11 diputados. Pues 270,90 por 11 diputados, 29.799 euros también a cargo. Y igual que en las comunidades autónomas y que en las elecciones generales, también por voto, 54 céntimos más por voto. Todo esto y estas subvenciones subvenciones, pues el Estado, las comunidades autónomas y las empresas locales consideran a los partidos políticos que no son entidades con ánimo de lucro, sino que realizan un bien social, cultural, no lucrativo, y por tanto, todas estas subvenciones que reciben los partidos políticos están exentas de tributar. Usted recibe una subvención por un coche eléctrico, tributa. Usted recibe una subvención por rehabilitar su vivienda, tributa. Usted recibe una subvención por colocar el ascensor en su vivienda antigua donde no hay ascensor, tributa la subvención, e igual que si le toca la lotería. Entonces, las subvenciones que reciben los partidos políticos están exentas de tributar. Y no termina ahí, en esta financiación especial que tenemos en España de los partidos políticos, sino que en el IRPF no desgraba la compra de vivienda desde el 9 de enero del 13. No desgraban los estudios universitarios, no desgraban las guarderías, no desgraban los gastos de enfermedad, no desgraban lo que pagamos por los mayores en las residencias de ancianos. Y sin embargo, sí que desgraba en el IRPF las aportaciones realizadas a los partidos políticos, con un 15%. Es decir, que si aportan afiliados, personas, sociedades, X dinero a los partidos políticos, después el Estado, en el caso de Navarra, la Comunidad Autónoma, aporta un 15%. Si las subvenciones son, que dan las personas 10 millones por el 15%, 1.500.000 lo pone el Estado o las Comunidades Autónomas. Es decir, no desgraba prácticamente nada de lo básico de los gastos necesarios de una familia y sí que desgraba en el IRPF las aportaciones a los partidos políticos. Entonces, desde aquí, este vídeo es por abogar a una financiación 100% privada de los partidos políticos. Porque los partidos políticos, cuando trabajan en el Congreso, cobran cada diputado. Cuando trabajan en el Parlamento Autonómico, cobran cada diputado. Y cuando trabajan en los ayuntamientos, mínimo. Cobran la asistencia a los plenos, la asistencia a las comisiones. Y luego, además de, si tienen una dedicación de X horas al ayuntamiento, sean 20 horas a semana, 25 horas a semana o 35 horas a semana, cobran también sueldo por ello. Es decir, los políticos, tanto a nivel nacional como autonómico como local, no realizan una actividad altruista. Realizan una actividad lucrativa. Entonces, a mi entender, todas estas cifras que he desarrollado no deberían ser a cargo de los presupuestos generales del Estado y de los impuestos de los ciudadanos, sino que los partidos políticos deberían sufragar sus gastos, pues como ocurre en otros países. No con subvenciones públicas, sino mediante financiación 100% privada. Buenos días. Gracias. Gracias.